¡Oigan, que pase la supermana que está con nosotros! Muy buena noche, también puede encontrar a Duberman en mi Instagram. Yo pensé que en tu cama, ¿no? No, 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 no. Viendo lo petulante que vienes el día de hoy, uy, mi vida, uy, te vamos a hundir. ¡Te vamos a hundir! Pero ¿por qué? Me agarró en una mala posición, vamos a decirlo. O en la de Caco, también está en el Twitter de Caco, si lo quieren ver. También. Oigan, por favor, invita a tu público a que te formule preguntas. Exactamente, al Super Megamana Consultorio, el día de hoy, arroba la guión bajo supermana y yo le voy a responder todo. Oye, hoy viene otra Super Megamana heroína. Ve nada más en acuendo, por favor. Ve nada más. Es que, mira, no se ve bien en la cámara. Pero que se abre el cierre, viene como una pielecita y claro. Y mira. Así que, cuidadito, negro, cuidadito, negro. Sí, sí, enseña un poquito. No, nunca la haya tenido. Venga, Paula. Paula, es que estás entera. Gracias. Estás entera. Qué bárbaro. Sanísima. Sanísima. Fíjate, Paula está entera y la supermana se la come entera. Qué simpático. Pero bueno, entiéndese ya. Super Mano, por favor. A arroba la guión bajo supermana. Qué grosero. Qué dije, qué dije, qué dije. Y nos vamos, somos adultos. Ya, escuchen, por favor. El ejército. Doctora Roseli. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta, como cada jueves. Nos da mucho gusto tenerla. Y ya más contento. Sí, yo también. O sea, le mueve la colita. Fíjate que me gustaría saber, y le pido a los tuiteros, a la gente que nos está viendo, ¿se nota el transparentismo de la camisa de la doctora? O sea, de por sí un escotipo, un transparentismo. Y la doctora se pone los manitos. Me surgen tantas preguntas. No se nota tanto, ¿no? No, no, no. Una cosa, una ricura. Bueno, y también uno así se da cuenta que aquí en el estudio hace frío. Que pase, doña Tura. Tura, 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 Tura. ¿Qué? Que agárrenle a la policía, llámenle a la policía, tienen las puertas. Nos robaron, señor Horacio. ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Cómo que qué? ¿Qué, mis adornos? ¿Dónde están, Luz? No, yo mandé limpiar. ¿Qué? Mandé limpiar. ¿Y con ese cinismo me lo dice? Había dejado, esto es una porquería. No, 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 lo dejé perecido. No, no, no. Bueno, ahora su equipo de limpieza limpia muy mal, se lo tengo que decir aquí solo un cachito. ¡Mentíse, Dios, que se recuperó algo! Yo vi que nos fuimos a negros. Más cuando se agachó. Yo sentí que en mí iba un túnel. Mira, no, tus tenis, es que la nueva Dorothy Duvergier, ¿qué? Vean nada más lo que quedó, señor Horacito. Es que ¿sabes por qué Jan trae esos tenis rojos? ¿Por qué? Mira, modelalos, por favor. A ver, acá para que se vean. Camina ahí. El homenaje a Angeliquita Vale. Los tenis rojos de Angeliquita Vale. Claro, con Alex Ibarra. Ahí fue cuando Angeliquita conoció a la señora. Delegada, delegada. No, no, a la señora delegada del teatro. Ahí fue cuando Angeliquita empezó a adorar al Dios de un ojo. Oye, espérate, espérate, déjame te cuento esta anécdota que ahí en los tenis rojos salía como un niño con botarga. O sea, salió un niño chiquito que era muy buen actor, no recuerdo su nombre. Era Angeliquita Vale y estaba medio bonita. Y el hermano de ese niño chiquito también quería salir en el teatro, pero pues como que no daba el ancho. Entonces le puse una botarga porque era muy alto, muy alto. ¿Saben quién era? Daniel Bisoño. ¡No! Daniel Bisoño salía dentro de la botarga porque Daniel quería ser estrella, actor, cantante, bailarín, pero era medio top en aquel momento. Y a la postre pues muy talentoso, muy chistoso y ahora hace sus obras de teatro, pero él amaba el teatro y bueno, desde chavillo. Y dijeron, pues ¿qué hacemos? Oye, espérate. Y le pusieron una botarga, de veras, salía bailando en los tenis rojos con una botarga. ¿Y qué canción? Era una muy chistosa además. Es que Angeliquita Vale. Sí, tú sabes cuál, pero... Espérate, Angeliquita Vale en los tenis rojos grabó un disco, perdón, y entonces, pero primero grabó el disco y luego hizo una obra de teatro. Pero entonces, como había una canción que había que meter a Winwood llamada Voy en Taxi, había una parte de la que Angeliquita iba caminando y se pegaba con un árbol y... Voy en Taxi. Pero era así, aparte como que no rima más raro. Voy en Taxi, porque te amo. Oigan, ¿sabes quién ya se enojó la doctora? Ya estamos en una chorcha. Ya, bueno, ya, recordar y volver a vivir. Hablamos del Dios de un ojo que tiene que ver con esto. A ver, la primera pregunta, Ischel, por favor. Dice Arcadina, mi novio no eyacula dentro de mí a pesar de usar condón y pastillas anticonceptivas. Él me dice que hay otras cosas, pero yo tengo muchas ganas de sentir que se viene dentro de mí, sin riesgos de embarazarme, algo que a él le da pavor. ¿Qué puedo hacer para no obsesionarme, como él me dice? No, yo creo que aquí quien se está obsesionando es él, ¿no? Porque con todas las garantías y la seguridad y no quiere eyacular adentro de ella, habla más bien, me parece, de un temor psicológico. Con que haya protección y garantía para él, pues puede ser desde que de plano sí tiene un temor a embarazar, a tener descendencia, o bien a liberarse de otra manera, ¿no? Es un miedo a liberarse hasta emocionalmente. No, va a sentir que el alma se le va cuando haga por primera vez, ¿no? Pues hay que, entonces, sí, hay que convencer la cara, venle la cara, que se deje ir. Qué güey. A ver, Paula, una pregunta. Mauro, dice, nunca he tenido sexo, pero cuando me masturbo, soy el hombre del minuto. ¿Esto significa que cuando esté con una chica me pasará lo mismo? Es muy probable. ¿Hay algún peligro si cuando un hombre eyacula, aprieta con los dedos el pene, impidiendo que el semen salga? Pues es una de las técnicas, ¿no? Para que él pueda ir controlando esta eyaculación. Lo ideal es que él empiece a controlar el músculo pubocoxigio, que es que se aguante las ganas de orinar, empiece a practicar él solo. Se habla como de esos ejercicios que hay que son para mujeres, pero bueno, que se aguante las ganas de orinar y lo haga como 100 veces seguidas, varias veces durante el día, y luego vaya aumentando un poco la contención a 5 segundos, a 10 segundos, como que se haga un experto en esto. Puede hacerlo de apretarse el pene con el índice y el pulgar e ir bajando hasta la base del pene, que lo haga con feoidad, porque de pronto hay gente que es muy violenta consigo mismo y le sale peor. Y sobre todo que se relaje, ¿no? Que respire, que haga abdominales. Son como muchas cosas a la vez, pero que se relaje y se vaya liberando. Doctora, pero hay eyaculación precoz también por otras causas, por causas médicas, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que... No sería bueno que descartara la posibilidad. Puede ser, aunque es el porcentaje mínimo, o sea, realmente la mayoría de la gente que eyacula precozmente es por temas psicológicos. Sí, y pues cuestiones de costumbre. De hecho, la segunda técnica que dijo de teniéndose la eyaculación no es muy buena. En primera, porque se te puede salir y entonces ya embarazaste o ya, o sea, me entiendes, la segunda, tú puedes lastimar. Y tercera, es que te da una sensación en la que ya después ya no te logras excitar. O sea, si haces eso en realidad, lo mejor es controlarlo. Claro, controlarlo. O sea, controlarlo desde antes, porque si no, aunque tú detengas físicamente la eyaculación, es como si ya hubieras eyaculado. Entonces no tienes el mismo performance sexualmente hablando, ¿me entiendes? Ya no vas a dar lo mismo. ¿Qué tal la consulta de Jan y la doctora? Él dice, él ya dice. Hay gente que recomienda, por ejemplo, pasar de las posturas que son donde hay menos presión y menos estimulación, y luego a las que cuando el hombre se viene más rápido. O sea, empezar, por ejemplo, con la mujer arriba, que esto puede ser que se retarde un poco y terminar con un misionero, ¿no? O también tener imágenes como que te alejen un poco de lo que te excita para ir pasando a... Julio César Chávez. Pero luego a la gente le sale el tiro por la culata. Ok, lo más importante, doctora, yo creo que es ir a la raíz del problema de la eyaculación precoz, ¿no? Sí, es mucha traba psicológica. Es una terapia, ¿no? Sí, claro. Oigan, una cosa, la supermana, este... Supermana, pásele, por favor, venga, supermana. Quiero que presente la cápsula que hizo la doña Nini. Ay, por supuesto, ¿qué parte de tu hombre te gusta más? Envíamelo al Twitter también, vamos a verla. Hola, nocturninos. El día de hoy vamos a preguntarle a mis mexicanas qué parte del cuerpo del hombre les gusta más. ¡Acompáñenme! ¿Qué parte de los hombres te gusta más? Sé honesta. Tus ojos. Ay, pues, ¿qué será? Pues, para hacer el amor, ¿no? Las nalgas. Ay, 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 ay. Sus brazos, sus hombros. Todo el hombre me gusta completo. ¿Qué parte de los hombres te gusta más? Ay, ándale. Las pompis y las piernas. La pinga. Tal cual. Tal cual. ¿Verdad que es una delicia? Claro. Pompis. Muy bien, algo más sudadito. No, no tanto. Ya las pompis, ¿cuántas sudaditas? A mí me gustan sus piernas y sus ojos. Los brazos. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Pero la que más te gusta, dime ya, por favor, la que más te gusta. Muy bien, tú muy bien. Pero las manos, ¿por qué? Para que te hagan así, ¿verdad? Picarona. Y ustedes, mujeres, ¿qué parte de su hombre les gusta más? Sean honestas, informó. Para Nocturninos, María Feliz. Adiós. Paula, ¿tú qué dices? Los ojos y las manos. ¿Y usted, doctora? Las manos. Oigan, aquí dice Rogelio y Manuel Reyes Maldonado. ¿Qué relación tienen Daniel Bisoño y Angeliquita Vale con el consultorio sexual de la doctora Rosneria? Ninguna, pero la anécdota fue muy bonita. Muy bonita. Bueno, a ver, pero este hombre no dio el programa desde el principio. ¿Qué relación tenía la primera nota con lo que estábamos diciendo? Así es este programa. Claro. Hablamos de todo y de nada. Nos relajamos y lo disfrutamos. Es un programa para que la gente no se duerma. Exacto. Es una revista nocturna, libre, digna, versátil. Y espontánea. Espontánea. Muy importante. Doctora dijo una cosa bonita. Dice Eric Salvador Hernández Maya Paula, un corazoncito. Ah, es lo máximo. Qué bonito. Una cosa preciosa. Y luego dice Maya Torres, hola nocturnino, los amo y me encanta su programa, Horacio, te amo y espero que puedas leer este comentario. Los veo todas las noches desde Chicago. Por favor, mándenme muchos besos. Luego dice Alexis Sánchez, que pone una carita de cantinflas. Horacio, eres un pésimo periodista. Gracias, Alexis. Luego seguimos. Y no pone ni por qué. Alexis Sánchez, por decirme que soy un pésimo periodista, eres la gata flora de la noche. ¿Por qué? Porque si te la meten gritas y si te la sacan lloras. ¡Bum! Felicidades, Alexis. ¡Bravo! ¡Bravo la gata flora de la noche! La doctora no le gustó. ¿Sí le gustó el nombramiento? A ustedes no la nombramos la gata flora, doctora. No se pende. Como nada más pienso en eso, nunca sé. Una pregunta de Jan a la doctora, por favor. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Dice Vanny, mi pareja es 20 años mayor que yo, tiene 54. Es muy bueno en la cama, pero yo quisiera que tuviéramos sexo más a menudo. Me le insinúo y hago todo para que se excite y nada. ¿Qué puedo hacer? Yo diría que hablara directamente con él y llevarlo a una terapia. Porque ella también tendría un poco que ponerse en los zapatos de él y él en los de ella. O sea, ya a los 54 años, o sea, ya no va a tener la misma pila que ella tiene ni que ella espera. Pero pueden igual llegar a un punto medio. Mejor que lo traten con un profesional para que no haya como hard feelings y no se echen encima todo. ¿O la pastillita? No, claro. No, ¿qué tal que se impara? Pero es como ella dice que, ¿sabes cuál es el tema? Que dice que se le insinúa y ya no sabe ni qué hacer. Por eso la pastillita. ¿Por qué no se lo habla? Claro. No, pero es que sí coloco. No, la pastillita. Con un doctor mejor, ¿no? Ayuda la pastillita. No, se ayuda, se ayuda, pero no es todo. La de Yulina, la de las batas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, si no tienes ganas también. No, no, te meten la pastillita. Claro que no. Que se trate profesionalmente. Mejor que se lo diga a un doctor. Ok, vamos a un corte. Se habla con el señor. Le mando un paro cardíaco. Le mando por las pastillitas. Aquí este bote, Yulina, se lo pones con la vena en la mañana. Vamos a un corte y regresamos. Bravo. A ver, a ver, no, no, no. Luis dice, perdón. Es verdad. Qué fuerte con sote. Sí. Luis González, son el mejor programa. Los miro todas las noches. Muchas gracias. A ver, doña Tura, venga, por favor. Tortura, Tura, Tura. Está triste, está triste. ¿Por qué está triste? ¿Cómo? ¿Por qué? Quité su decoración. Pues sí. Pues sí, ni modo, fíjese, me vale, me vale, me vale, me vale. Pero ni me pide ningún tamalito, ni un plato de pozole, ni se lo voy a llamar. Ah, y quien, quien, ah, por cierto, eh, este, Enrique Peña Nieto no va a ir a los pinos. Ah, ¿no? No, él se decía que iba a ir a los pinos, apareció en la portada de reforma, no va a ir a los pinos. Él va a comer pozole en su casa, así que hágalo y lléveselo. Ay, se me antojó un pozole. Oye, ven, 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 ven. A ustedes también se me antojó, no sabes. Después de que Felipe Calderón le entregó las cuentas de seguridad, de cómo está la seguridad del país, dijo, no, no voy ni al 15, ese ya rinito, güey. Ni nada. No, ya de aquí pinto mi raya. Supermana, ven, por favor. Sí, tú, 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 tú. Ya tenemos preguntas. A ver, adelante. Chiquis Hambri dice, Supermana, por favor, informa que el sexo anal con precaución es muy sano y puede ser hasta nutritivo. Dice el superhéroe Raúl Báez, ¿qué puedo hacer para perder mi supervirginidad con la superheroína SuperPaula? Uy, súper. Súper esperar. Súper esperar, güey. Quedarte sentado esperando. Súper esperar. Súper soñar. Nada más. Súper soñar y súper esperar. Ok, vámonos, ¿qué más? Daniel Rodríguez, Supermana, ¿cómo puedo dejar de ser sexy? Así, escribiendo estupideces en el Twitter. Oigan, dígense que también... Es un asunto psicológico desde lo del Coque Muñiz, la verdad. Ahí como que a todo mundo ya le entró el miedo. Pero no, porque también le pasa en otros países a otros representantes del país cantando el himno nacional. O sea, muchos nos practican... Pero debe ser un asunto de nervios, Paula. Yo jamás he vuelto a estudiar el himno nacional y me lo sé. Sí. ¿Tuvieran llamado a ti, taca? No, no, a mí el problema no es que se me olvide, es que le pegue a una nota y entonces... Lo recitas, tú lo recitas. Exacto, si se lo recito, cámara. A ver, recita un parro. Ándale. Mexicanos al grito de guerra. No, ya. No, ya no. No, ahorita gobernación. No, no me sale. No, ahorita gobernación. No es cierto, está grabado el programa, estamos en vivo. Gobernación no te enojes, te queremos gobernación. Pero gobernación, ¿por qué se enojaría? Bechototes, gobernación. Si el himno es nuestro. Sí, pero no se puede jugar. Sí, pero no lo puedes utilizar y menos burlar. No, no estamos jugando. No, no estamos burlando al himno nacional. Ya está burlando de él. Por eso, pero no se puede utilizar. Te van a amultar a ti, no a nosotros. ¿Y a mí por qué si yo ni canté nada? Porque dijiste que nos burlamos. Sí, exacto. Pero yo no he dicho una frase. Además, ya no es de aquí, es de Haití. No, no es cierto. José Malú, no aparece en Haití. Tengo la doble nacionalidad. Yo me voy a Haití. Oigan, por favor. Hablando de temas de corrupción y de juicios, y de una nota que viene muy a cuento con todo lo que hemos hablado hoy, fíjense que trataron de entrevistar a Emilio Álvarez y Casa el día de hoy, evidentemente respecto al tema de la inmunidad que concedió el gobierno de Estados Unidos al expresidente Ernesto Zedillo. Y él, pues, se abstuvo prácticamente de hacer comentarios al respecto, no porque no le interese, evidentemente, sino porque él comentó que esto podría terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que no se ha acabado el asunto. Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, dijo que es una simulación todo lo que ocurrió con el juicio, que los demandantes anónimos, así como los promotores del caso, en realidad solamente están buscando la remuneración. Remuneración, Paula. Dame un trancazo, por favor. A ver, quiten la imagen. Por favor, con permiso. Quiten la imagen, por favor. Quiten ya, señor Zedillo. Gracias. Venga, Tura. A ver, ándele, Tura. No, no, Tura. Yo sería incapaz de pegarle a la sinito a Paula. Hija de la mañana. Hija de la mañana. Remuneración. Vamos a tomar la nota desde arriba. Háganse de cuenta que es grabado. No, lo de Álvarez y Casa me salió muy bonito. ¿Te salió bien? Sí, sí, me salió muy bonito. A ver, nunca dijiste el cargo de Emilio Álvarez y Casa. Él es el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver. No, no me refiero a eso. Vamos a hablar del otro. Ya en ese tema ya se habló. Fraiva era el tema. Ok, la remuneración, Paula. Ya te adelanto eso. Sí, lo que está diciendo esta voz, digamos, esta asociación y también muchas otras durante todo el proceso es que los interesados en este caso en realidad no quieren justicia para las víctimas. Lo que quieren es una remuneración económica y que en realidad las verdaderas víctimas todavía están aisladas, sin justicia y sin atención ni de los medios ni de los gobiernos. Bueno, vamos a un corte. Paula, durante el corte va a aprender la palabra remuneración. Y regresamos. No, y no fue la única. ¿No oíste las anteriores? No, ya te vi, te vi varias. No, es que ya no vengas, pero jada y tú cállate. Hoy vemos. Ah, espera. A ver, supermana, tú, turu, tú. A ver, responde a la gente en tu consultorio. Juan Gómez Pineda, supermana, supermana, mi mujer ya no quiere tener sexo conmigo, ¿qué hago? Renta a una prostituta y hagan un trío, eso es muy bonito. Araceli Ramírez, quise darle una sorpresa a mi chica, me amarré a la cama y al despertar ella se desmayó. Hazme el favor, estúpida, suéltase tú primero y ya después le echas ganitas ahí al asunto. Carlos Guzmán dice, hola, no te olvides. Ya, gracias. Quise perder la intimidad para que sea la rama que sea. Oye, casi mentira. Qué bueno, fuera. Y usted parece. Ay, bueno, que no estoy de humor ya. Vámonos, fuera. Ha sido muy violento. Si no, que como. Muy violento. Agua es paula, aguas. Usted es muy bruta, supermana. ¿Sabes qué? Remunerar, remunerar. Remunerar, remunerar, remunerar. A ver, ven a responder de tu consultorio. Tienes que digan. A ver, hombres, no voy a decir nada, ¿eh? A ver, responde. A ver, decimos otra. Mira, este es bueno. Oscar Hernández. Supermana, ¿es verdad que masturbarse diario causa, en vez de eyacular, sangre? No seas estúpido, por favor. Es que vas a... A ver, tú no sabes leer, supermana. Es que, es que, es que, es que brota eres, no, esta sección la vamos a cancelar. Oye, es súper. También la gente tiene que redactar bien. Remunerar, remunerar. A ver, no, esta sección la vamos a cancelar porque responde es fatal, ¿no es peor? Pero la gente no escribe bien, te lo juro. Pues tradúcelo. Pues eso, ¿qué hago? Pero luego me desespero porque no puedo. Pero no al aire, no, no estás fatal en tu sección. Oigan, no importa que estamos al aire. No, no importa. No te pelees. Este programa es transparente. Regresamos. No es negro. No es negro.